Buenos días, Aragón. Esto sucedía en la última edición del Vive Latino. En Faraboz el grupo Modelo se colaba en el recinto y daba este concierto improvisado en el que no faltó la complicidad del sorprendido público. Después de esta y muchas otras liadas, como ellos mismos las definen, esta noche se enfrentan a su concierto más grande hasta la fecha. Será en la Sala Oasis, pero antes están con nosotros Jorge Doherty y José Lapieza, conocido también como Bats. Hola, buenos días. Y también está con nosotros en esta mesa que hoy tiene mucha música, Sergio Faltes. Hola. Muy buenas. Ten cuidado porque esta gente se suele subir por los sitios. Es peña inquieta. Son peligrosos e imprevisibles, pero en el mejor de los sentidos. Hemos visto ese vídeo de presentación, lo que ocurrió en el Vive Latino. ¿Cómo terminó eso? A ver, fue estupendo. Terminó con todo el mundo saltando, con todo el mundo dándose abrazos, todo el mundo cantando. Es de lo que va la movida. Claro que sí. Esto de colaros en sitios, lo hacéis con relativa frecuencia, de vez en cuando. ¿Alguna vez os habéis visto en algún problema, en el Vive Latino, por ejemplo, cómo se lo tomó la organización? Espectacular, fue increíble. Hubo un muy buen feedback de la gente, la organización también, obviamente. Y la verdad que lo vamos a repetir este verano seguro en otros sitios. Lo hicimos por primera vez en el Sonorama, el festival de Aranda de Duero. Ahí sí que fuimos sin que nadie nos invitara. Fue nuestra primera colada en un festival y ahí creamos como una especie de marca. Tenemos también imágenes, porque todo lo que vais haciendo, todas esas aventuras, nos lo vais contando en Instagram. Y un poco el modus operandi es el mismo, ¿no? O sea, vosotros llegáis allí y desembarcáis con vuestra batería, vuestro ukelele, que son también señas de identidad. Claro, esto es un resultado. Nosotros empezamos tocando en la calle y seguimos tocando en la calle. Empezamos tocando en Brighton, al sur de Inglaterra. Y esto es lo que veníamos haciendo. Nosotros tocamos en la calle, donde podemos, y siempre tienes esa sensación de que cuando tocas en la calle, la gente que está delante no tiene por qué querer verte en ese momento. Entonces, el respeto que tú creas con quien tienes delante, eso es algo mágico. Lo hemos trasladado a los festivales porque queremos tocar en festivales y no sabemos con quién hay que hablar. O sea, no tenemos los medios ni las agencias. Nosotros vamos ahí, hacemos con muchísimo respeto lo nuestro y siempre de buen rollo y siempre con una sonrisa. Sergio, ¿y este tipo de campaña de promoción, esta forma de darse a conocer, ¿esto es algo que se había visto antes o es algo que se han inventado los chicos de modelo? Pues es que ellos son así. Entonces, ellos lo que han hecho y yo creo que en toda campaña de promoción lo mejor es ser sincero, ser tú mismo, y sacar esa parte a lo mejor más viral de tu personalidad. Yo a esta gente me los llevé a Aragón Musical, nos los llevamos a Burdeos. En Francia son como muy perfeccionistas, se empezaban a subir por ahí, por todos los sitios, por los focos. Es raro que sigan sentados, ¿vale? Por eso lo decía al principio, que no estén subidos en la mesa o estén colgando algún foco, es raro. En Francia estaban desesperados, pero también por aquí han tocado por algún monumento, no fue dañado nada, ¿de acuerdo? Pero también si hubiera algún monumento también hubo algún problema. Oye, que esto es una cosa importante, tal cual. Supongo que esta noche en la Oasis habrá algo parecido. Son impredecibles, de verdad, que no es que se cuelen, es que cuando no se cuelan también la montan. Eso te iba a decir, no estamos subiendo a la mesa aquí porque estamos reservando las fuerzas para esta noche en el concierto de la Oasis que tenemos, que ahí sí que nos vamos a tener. Toca escalar esta noche también, tocan muchas sorpresas, estamos súper contentos, están las entradas ya casi de que la gente que le falte que se la compre ya porque realmente estamos llenando la sala Oasis, que es una sala que queríamos llenar desde pequeños, hemos tenido grupos desde los 15 años y siempre es como un referente, ¿no? Sí, Jorge y yo nos conocimos en algún punto ya tirando a nuestros 20 años, pero compartíamos los dos ese sueño. La Oasis era un hito para los dos por separado y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo juntos... Está siendo una pasada y hoy estamos aquí en la tele, están pasando muchas cosas que estamos encantados y pues a disfrutar el momento, ¿no? Oye, y ahora que llenáis la sala de vuestros sueños, la sala que soñabais con llenar de pequeños, mencionabas, Bats, ese origen de músicos callejeros, lo bonito que tiene también ese contacto con el público, ¿qué tenéis en el horizonte? ¿Pensáis en abandonar la calle y centraros ya en lo que son los salas? Aunque seáis los más grandes, aunque llenéis espacios como el Wisin, por ejemplo, ¿váis a seguir sorprendiendo a la gente en la calle? ¿Va eso en vuestra esencia? Siempre. Modelo empezó en la calle y nos encantaría crecer más para poder seguir demostrando que vamos a seguir en la calle. Nos encantaría llenar el Wisin y ponernos en la puerta media hora antes de que empiece el show a tocar en la calle. Que digo el Wisin, pero Príncipe Felipe Romareda vamos a traerlo a casa, ¿no? Claro, claro. También, también. Amaral lo ha hecho alguna vez, Amaral, ahí donde están, de vez en cuando han hecho alguna actuación en la calle, ha sido sorpresa, queda muy chulo y yo creo que esta gente no va a dejar nunca las calles a pesar de que han girado por medio mundo, ¿no? Habéis dicho por medio mundo, ¿verdad? La alternativa. Supongo que habéis aprendido un montón acompañando a V40 como parte del equipo de un grupo internacional de referencia que os ha enseñado un montón. Hasta hace poco habéis estado de gira, ¿no? Totalmente. Un día que estábamos tocando en la calle en Brighton, en Inglaterra, un señor vino y nos ofreció... Bueno, la historia es un poquito más larga, pero la resumimos. Nos ofreció unirnos a una gira mundial como técnicos para un grupo que se llama V40, autores de Red Red Wine. Dijimos que sí porque no puedes decir que no a eso, así que dedicamos dos años de nuestra vida a trabajar en una gira mundial. Hemos estado por todo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México y en vez de llevarnos ropa en la maleta hemos metido nuestros instrumentos que son una batería de juguete muy pequeñita y un ukelele y cada día, cada ciudad que pisábamos con ellos antes del concierto nos escapábamos, nos íbamos a una plaza donde fuera y nos hacíamos nuestro set en la calle en Central Park, en Orleans, en Los Ángeles. Así que se puede decir que hemos estado en una gira mundial alternativa. Hemos hecho ya una gira de calles, pero sí. Oye, vamos a escucharos un poquito, vamos a poner alguno de vuestros temas, por ejemplo, venga, Senda Arcoiris. Gracias por seguir haciendo locuras con nosotros. Yo pongo la canción en tu coche de tus padres y en el tomtón en la playa un martes la ventanilla abajo y a pleno grito contigo voy hasta el infinito. Tú me das todo lo que necesito déjame ser tu copiloto favorito tú me das todo lo que necesito todo, todo, todo. Tú me das todo lo que necesito todo, todo lo que necesito tú me das todo lo que necesito todo, todo, todo. Bueno, pues fiel a ese espíritu, ¿no? Trotamundos, en vuestra furgo con los instrumentos a cuestas, con esa Senda Arcoiris que os tengo que decir que es una canción que en mi coche suena en bucle porque le gustan mis hijos, es que tenéis muchísimo tirón con el público infantil, ¿eso es algo que os esperabais? No estaba buscado, pero es verdad que hay muchos niños y muchas niñas que les encanta modelo, que les flipa y que cada vez vienen más a los conciertos y mucha gente, pues padres y madres que nos dicen mi hijo está en bucle con esta canción, con la otra, con no sé qué, nos pasan incluso vídeos. que yo prefiero que me pongan Senda Arcoiris o prefiero que me pongan modelo a otras cosas que a veces nos ha tocado, ¿eh? No, 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 estamos encantados. Además, pues como nuestros conciertos son tan enérgicos de saltar y tal, parece un campamento eso, ¿sabes? Entonces, pues todos los niños saltando y tal, está súper chulo. Decís en otro de vuestros temas, llegamos agotados, pero llegamos. Es caída libre, que además nos lo presentabais con otro vídeo en Instagram en el que os vemos, como decía Sergio, rulando por el mundo y un poco también ese momento, ¿no? De decir, bueno, es que lo estamos dando todo, nos estamos dejando la piel y sin parar de movernos. El crossover que ha habido el último año en el que Modelo iba poco a poco a mejor y V40 seguía a tope, nos ha obligado a hacer cosas tipo coger un vuelo de Manchester-Zaragoza, hacer un concierto en Zaragoza, después del concierto ir a Barcelona para volar de vuelta no sé dónde, para ir a Estados Unidos, entonces al final lo hacemos todo porque lo quieres hacer todo, no puedes decir que no a nada y lo haces. Y entonces de ahí viene esa frase, reventados, pero llegamos. Y además llegáis con todo bien recogido audiovisualmente me gusta mucho que eso lo toméis muy en serio, ¿no? Lo que hacéis es lo suficientemente importante y lo vivís tanto que tiene que quedar plasmado, ¿no? Y para vosotros los audiovisuales siempre son esenciales en vuestras redes, siempre podemos seguir todo lo que hacéis, ¿verdad? Entonces tenéis gente especializada en el tema que está con vosotros también. Sí, ahora estamos trabajando con los chicos de Vanilla Bloom que son un par de zaragozanos súper jóvenes que son unos cracks y están ayudándonos con los videoclips y tal, pero no solo eso, todo lo que rodea a nivel audiovisual a Modelo intentamos cuidarlo mucho por lo que decías, que le tenemos mucho respeto a nuestra marca, digamos, y queremos transmitirlo lo mejor posible porque si no lo transmitimos no existe, ¿no? Se queda en nuestra cabeza. Exactamente. Entonces, si nos gusta mucho que la gente sobre todo vea nuestro día a día y lo que realmente somos porque es tal cual, lo que ponemos en las redes es lo que estamos haciendo, es nuestra vida. Un poco rara ahora mismo por lo de estar de trotamundos, pero... Sí, y lo que vemos en el escenario o en la calle es la locura vuestra porque los que nos conocemos lo sabemos bien. Sí, sí, claro, es tal cual, es tal cual. Pues chicos, Modelo, Jorge Dojerti y Bats, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, enhorabuena y con ese respeto por el público, por la música, pero con esa locura también, os disfrutamos esta noche en la Sala Oasis. Nos vemos allí. Muchas gracias. Miles de gracias. Gracias.